Tratan de hacerme callar, por más que lo intentan no lo van a lograr Escribo donde sea rap, si es posible creo en un mural, rima chile, na suena esencial Yo soy cantante porque la gente lo pide, ni hay hico los giles, yo amo mi país, se llama Chile No se nos malo ni tampoco mutante, quizás mi letra sea ampliante De la calle al escenario a demostrarle, el poder de un MC bien notable Yo apoyo al que piensa de cero, la humildad de barrio del cerro, la hermandad y familia está primero Música es lo que más quiero, fumo y fumo, miro al cielo, la melodía es mi consuelo De pendejo tengo una rima de guerrero cuando uso mi pañuelo Ropa ancha y fijo calle queremos y tú quieres porles empeño Yo empecé igual que tú, aquí todos le ponemos bueno Respeto pa' que respeta y al que no con un verso Ciérrale la jeta, MC de cuneta, marioneta No puedes conmigo porque te miro entre ceja y ceja Si no es terciano yo no te digo no pasa nada vieja Yo quiero seguir fumando de la hierba Tanto sana que fluye por mis venas Este aroma tan relaja, sé que a mi me quema Quien no fuma weed, no, no tiene vida buena Yo quiero seguir fumando de la hierba Tanto sana que fluye por mis venas Este aroma tan relaja, sé que a mi me quema Quien no fuma weed, no, no tiene vida buena No voy a seguir fumando de la maría Es la mente que me rima como pura gripe y fría Yo voy a seguir así con la luz encendida Música for life, nigga, my the real Quien puestas de frente legalice la moda Para un bombarle, flota ya que brota Esto explota, cuando no quedas de esa mente loca Si me defino, queda onda Yo voy a seguir fumando de la hierba Yo voy a fumar tu voz conectado con mi mano Yo voy a fumar tu voz conectado con mi mano Yo voy a fumar tu voz conectado con mi mano Tú y yo Los dos haciendo el amor lento en el sudor Tú y yo Los dos chingando con pasión Tú y yo Los dos haciendo el amor lento en el sudor Tú y yo Los dos, los dos chingando con pasión Mamacita Esa carita tan bonita Ojos de diablita cuando fuma de la martina Y le gusta que le haga cosita Besando toda su poquita Lento le toco la piernita Denudándote completita Soy el canta el que la visita Se toca solita mi muñequita La marita en la calle es una damita Y cuando chingamos tu grita Voy a cogerte bien fuerte Esta noche voy a llenarte Por tocarte Estoy impaciente Cuando te perdonaste pero fuerte Tú y yo Los dos haciendo el amor lento en el sudor Tú y yo Los dos chingando con pasión Mamacita Tú y yo Los dos haciendo el amor lento en el sudor Tú y yo Los dos chingando con pasión Mamacita Ey El pequeño DM La nueva amenaza ANR La nueva compañía 723 mami La pierna en la revista Chile Quinta zona Nosotros somos los del coli El tipo ave Ey Yo contigo Estamos por ley Estamos fumando Mientras una pinta se combina con mi ley Ey Iguana Mando tortilla La Santa María Que venga la Juana que la rima Esta vez te silla Chamaquila Señorita Mi nenita La loca con su combo Fuma marihuana Una sata Hacerle mil posiciones en la cama Yo morderla y recitarla Una gata hunter Tira pa' la calle En la madura Ay baby Una pelota de hermosura En su cintura Carga toda esa sabrosura Ya no es pendeja Con ninguna ya se deja Fiera ey Seguimos fumando Seguimos enganchando Mami eso tú lo sabes Que yo soy el chamaquito Que te da besito Y que tiene la llave Para envolverte y saciarte Para asistarte y hacerte venir Tú sabes que yo soy tu poeta El que te hace es la etri Fiera en la cama como en un ring Ella me modela lo heavy queen Yo soy para ti Y tú para mi Se hizo en llamas como en la peli Que te dejan ahí Bien bien Logas Bien 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 Sata Al lado del infierno Yo soy el diablo Que te arrebata Wow Ella quiere ser so Marihuana en el sexo Me tira un mensaje de texto Yo le hablo Aterrizo Y contento Hey Dice que soy arte perfecto Se moja conmigo Ah En el frio Yo soy su abrigo Dice que no me quiere como solo su amigo Ella es cariñosa Le cuesta venosa Ella es muy peligrosa Ella es la diosa Que le da color Con su cuerpo de trigueña Le abro las piernas Y ella se deja Dice que es toda una señorita Y en la cama puro que se excita Lo que se le olvida Yo estando aquí No hay salida Quiere que me la robe Que la provoque Una noche nos fuimos sin broche Voy a chingarte lento esta noche Y tu quieres acción En todas las poses Senso y alcohol Vamos más y mamá coge Dime si te pongo mal Yo paso a buscarte Para que tu cuerpo goce Esta noche te lo hago lento Brinca guirla Me encanta tu movimiento Yo no miento Ey Yo contigo estamos por ley Estamos fumando Mientras una pista se combina con mi hey Wa Na 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 Yeah Wa na na Yeah Wa na na Yeah Wa na na Yeah Otra vez más Lo que sabe Ey El pequeño y el neidano 723 mami La poesía escrita El niste eso y con el vaker rima lírica El niste eso y con el vaker rima lírica Pa' la baby 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 Pa' esa baby que me está esperando ahí Ey Directamente desde Chile Dile a mi baby que yo le voy a darle fuerte Solo contesto esa llamada Yo Doblemente en la casa 2015 a 2016 Porque soy guerrero Yo Me presento Haciendo un talento Rapulento A la gente no le miento No me creo tanto el cuento Yo escribo cosas que he visto Una pista y listo Hago rima y me subo a la tarima Muchos quedan como niña porque no saben lo que es vida Soy un killer Mientras a ti se atrapa la pila Yo tengo toda la adrenalina 723 Ra Chile MC Tengo fluidez Así lo haré doblemente represent Activao Yo lo he demostrao Vos callao Que con esa ficha no vaya a ningún lao Escribo versos Noche y día Me acompaña la amarilla Con toda la energía Siempre de real Siempre parria Apoyando a mi pana Escuchando melodías Yo No busco fama Tampoco una nena Pa' la cama Prefiero vacilar Con los pana Mi primo chico También le pone bueno esta rama Viro esencial Así el grupo se llama Freestyle toda la semana Si no hay plata A pata pa' la casa Mi pana Fumando marihuana Toda la semana Doblemente le hace así de pana Banana En cada sonrisa de tu boca me enamoro No importa quien dinero ni la plata menos el oro Todo lo que siento te lo expreso mi tesoro Amo cuando hablamos de lo nuestro lo valoro Siento y quiero que lo nuestro nunca vaya a terminar Entiéndeme mi vida que siempre te voy a amar Como amigo fue el comienzo pero aún yo no lo entiendo Tus bocas tus ojos son mis pensamientos Te pienso todo el día y en la noche al descansar Dices hermosa mía hoy te vengo a conquistar Con mi ritmo aquí mi verso que te quiero regalar Hasta el fin de este camino siempre te voy a cuidar Como amigo fue el comienzo pero aún yo no lo entiendo Tus bocas tus ojos son mis pensamientos Eres tu mi mundo entero Te escribo este texto y te digo te quiero Y es que tu cuerpo a mi me mata Quiero devorarte mi cama Y es que tu cuerpo me mata Me mata, me mata mujer Quiero que tu seas mi diablo en mi cama Dale baby, dale mami Yo llego tu chamaco El novador que te roba el corazón a diario El que te canta bien romantic Dale nena Blacky Enséñame ya tu táctil Nuestro cuerpo bien sudado En la cama paso a paso Ya sacamos un cigarro de esos medio raros De esos que te vuelves loca Cuando se te suba a ti la nota Baby que paso Lo fumamos ya un blunt Mami de esos de algodón No escapamos tu y yo Hacemos el amor Yo se robo el corazón Con pasión te regalo una flor 723 AN Records El Pequeño Mami El Pequeño Mami El Pequeño Mami La Reunión de los Faraones Seguimos aquí trabajando Esto es algo para ti Directamente The Kill Poes 723 Ahí en la vida ya todo pasa Siente como la realidad te quema Siente como fluye por tus venas En esta tierra de adiós En la vida ya todo pasa Siente como la realidad te quema Siente como fluye por tus venas En esta tierra de adiós La vida es bella Pero no es telenovela Cuando se apaga mi luz Prefismo verla Con cautela Seguimos por el sendero Le ponimos aquí con los perros Mando a uno bueno De algo nos vamos a morir Así que pásala como si mañana No fuéramos así La vida es una sola Así que vívela a tus maneras En esta rola Hey! Estamos presentes Doblemente Sigo hacia arriba Obviamente No soy delincuente 723 Pone pie al frente Puño en alto mi gente Estamos presentes Se siente Yo sigo en la mía Real rebeldía Noche y día Mi flow nadie lo tendría Yeah! Deme soy de poesía De ría le escribo todos los días Acompañado con mi hermano a la madía Puah! Yeah! Doblemente Para que tomen conciencia Quinta Región Chile Rap Chileno Soy Guerrero Yo! 2015 2016 Le doy gracias a Dios por mantenerme con vida Cuida mis heridas También tengo mis heridas Nadie no es perfecto hoy en día Todos viven de la tecnología Niñas chicas que salen a la calle a hacer porquerías Tengo mi mente clara por decir media vía Sigo hacia adelante Hacia arriba Pensando en mí Escribiendo melodía Yeah! Me la paso toda la noche y todo el día Dime tú que vas a hacer si tienes miedo que todo se puede perder Agradecerle a los que te rodean También la vida me enseñó a escribir Que igual llore por una mujer Pero todo puede suceder Aprender del error y hacerlo bien Con rabia escribo en el papel Nunca estar de mente Ya no puedo más No quiero conectar realidad Ya no quiero más Solo quiero despertar Yeah yeah Doblemente 2015 2016 Para que tomen conciencia Soy Guerrero El novato del año hermano Si yo puedo Tú también puedes Para que tomen conciencia La vida es fuerte hermano Quilpue Tumpeya Norte Soy Guerrero Vivo expresando mi destino Voy buscando contra viento y marea Lo que voy logrando Cultura presentando Yo entre tropiezos Se aprende del error Uno cuando quiere puede Bro Respeto pa' mi gente De mi población Sigo tranquilo Escribiendo mi canción Con el corazón Tengo Mi razón Inspiración Y la emoción Me miran mal Y ellos son Los de cartón Tu amigo estuvo en sillo bro Yo no tengo amistad Mi familia se hace respetar Escuchen el disco Y vivamos la realidad Que todo se puede Cuando todo está normal Doblemente Llegué La Oyao Mi destino Este es el segundo disco hermano Yo demuestro mi talento de calle En esto no existe clave Para hacer música Ya lo sabe Déjenme olvidar Comparen No hay discopare No me compare No les hablo con detalles Sigo siendo único Mágico Rap dramático Pa' la gente que le gusta esta cultura Pompeya mi comuna Fumo leño Cuando hago mi escritura Me dirán Pelayadina Diente funa Despierta Abre bien tus ojos Para escoger bien Quienes serán tus socios Doblemente Soy yo El Matías Donoso Puedo sonar medio loco Pero no te quiero Que no me falta un poco En esta realidad Me desquito con el rap Bien concentrado Con lo que tengo que lograr Bendiciones Pa' los que ya no están Vivamos Chile Porque así es la realidad Con lo que tengo momentos En esta realidad Hecho Hecho En esta realidad En esta realidad Por su verdad El matrimonio Es la realidad Que no te lo digan Yo El matrimonio Esto ya no tiene sentido Lo nuestro colgaba de un hilo muy fino de Orino Ya no soy tu novio, te estimo Fracaso, del amor al odio hay un paso Qué pena, ya no te diré mi nena Todo lo que te di ahora tú lo quemas Y con eso tú te quedas fuera Por perra prefiero vacilar Con botellas en lo más oscuro Con otra nena para que usted lo vea No me echo a morir por nada Hago mi rap en una palabra Lo siento para ti, ya no tengo alma El amor que sin ti se acabó Lo siento baby, adiós, explotó el amor Ahora murió la flor Porque tu boca a otro besón Me rompiste el corazón Yo no tengo la razón Agaba el cabezón Y tu culo lo metí en puto Yeah, ajá Tu acogida es la namba Doblemente NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN No puedo No puedo Órale, malditos, ¿qué van a hacer, ese? Te las pagarás a mí, pinche mamón Eres otro fracaso, vamos, entonces ven por él, pendejo Me metiste con mi familia, ese Me la tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero Órale, pinche puto A ver aquí 13 de hombre eres en el día ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Te voy a aplastar como el pinche musco que eres, ven aquí, pinche puto Raberito sin criterio, te reviento tu estructura Al no estar a mi altura, te rompo toda tu cordura Al verme aparecer, te baila la dentadura Y después de esto, tu mente necesitará una sutura Solamente eres categoría de cartón Hubimos un juego, yo soy el gato y tú el ratón Soy cabrón, tengo el donor y hueón Tú no sabes por qué no te vaya a hablar con tu y su madre Te crees artista y mi mente es la que tiene en vista Te gusta criticar y sacas rimas de revistas Espero que resista aunque tu mente ni siquiera exista Te eres rapero y solo eres exhibicionista Y esto, si viene al caso de tu vida Yo seré el pudo caso Te amenazo, te traspaso, te hallarro con mi lazo Y mis rimas se descargan en tu cara como los balazos Ha llegado el MC para hacerte cagar Llegó la nomad D para ponerse a rapear Tú no te puedes pasar de la like Que más tarde doblemente te hará un push line Claro, yo armo una tower Mientras eres un believer lover Yo voy crejando con mis brothers Cuando le copias temas a los Jonas Brothers Tú eres todo un fracaso Nosotros progresamos como siempre paso a paso Después de tomar te mandamos a lavar los vasos Porque eres todo un puto perquinazo Mis rimas y los cabros, yo me aferro Te has dado cuenta, somos todos unos perros Así que te invito a este baile Tú eres un chihuahua y nosotros los robaile Yo le digo que su mierda no tiene sentido Nunca la victoria pero te encuentras con tu enemigo Quieres ser real pero no sabes Raperito de internet que pa' la calle nunca sale Revienta instrumentales porque así me sale Tú eres fome, te mando a chuparme los genitales Yo te canto porque tú no eres nada Si tienes silencio porque tu rima fue fracasada Yo le pongo todo a la semana Y tú juro que escribe pero nunca coordinaba No gasto más saliva en ti Sí, sí, raperito, fútbol y sí Un común en el hocico de rimas te va a llegar Loma de barrio está en la casa, te manda a tu funeral Y no vengas con weas, de que hablan de maldad Abusamos de caja y vamos capa de la ciudad Se toquila, está en la casa, de que habido hasta aquí el pueblo Vine a rajarte lo gente con estilo nomás de barrio Somos los sicarios No me hable de la calle si le da miedo el escenario Ahí la vieron, la vendieron, no escribieron Se rompieron, se fueron, se devolvieron Estos falsos se arrepentieron No se pongan teambélico Me presento frente a un demonio para el evangélico Yo, yo Este rap chileno hermano con aguante Doblemente Doblemente Soy lo que te pedirá Soy guerrero Nada más O escucha estos Llego el demente, me presento de la calle Doblemente el que motiva a toda mi gente Mierda lo inteligente Pero nunca delincuente Estoy parado aquí de frente Bomba y caja y con el ritmo es lo que es cliente Esto es lo que siento yo por mi patria Que de da y color te dejo con dolor de patria Mi vida es ras, te vengo a demostrar Con una palabra Enfermo mental Que no sabe nada de mí Se dice ser MC Y no sabe sobre ti Lástima que te lo tengo que decir Porque esto es sencillo Ponte el calzoncillo O te rompo los trenillos Soy hindo de barrio Yo soy el mercenario Sacando vocabulario Defiendo el puto a veces Cuando vengo rapeando O también improvisando La mente estoy sacando Doblemente está cantando Esto es lo que siento yo por mi patria Que de da y color te dejo con dolor de patria Mi vida es ras, te vengo a demostrar Con una palabra Enfermo mental Soy guerrero 2016 Nada más Gran de la norte Conchetumare Presentando a mis pana Calle cuide lo que hay Yeah 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 Chuchetumare Presentándose el ma, 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 ma Maestro y el DM Directamente en la puta casa Para que sepan los reales Están dentro los giles para afuera Pasada la veli Más de la perra Esta es la concha de sus madres DM está de vuelta Haciendo una tormenta Con el pana la conecta Así es como se piensa Si no le gusta lo que yo traje Tapa tus oídos Quejijos de M Te enseña reventando Fase Ritmo en la mente Mucha moda de hoy en día El bombo suena fuerte con la melodía Toda la noche y todo el día Furreal de Real G Atraemos maestría ¿Qué pasó? Dejamos la pata El mic con DM en el micro a conectar No, no pueden parar ni retrasar Matando a giles que la peli se van a pasar ¿Qué pasa? Con los cochinos culiaos Se creen bacanes por tener los ojos chinos Y quedaron terribles asustados Lo ha hueonado Porque DM y el maes son como el padrino Y al pachino Chino de chino pa' chino Piela me como un pino Le pongo un estilo Porque esto es sencilla Quiere batalla No puede conmigo enemigo Yo le pongo prendo y a la weed Who police Motherfucker O-chill Se presenta dos reales DM y el fucking maestría Son police cabrón Como dice mi hermano Para grabar aquí Siempre está la mano Pero ojo Solo gente con desquicio O sea los reales Pata en la raja Al hechizo Así que cierren el ojete Los mariconazos Su rap es un fracaso Así que no les hacemos caso Mi rap dio fruto Tu quedaste como puto Con el cable lo corto Te electrocuto Y te dejo de luto Mira mi hermanito Yo te rompo el orificio Todos saben que hip hop Es mi vicio Yo le pongo No me importa Con este yo me oficio Y con el bombo Yo le sigo Dice ser real Y no hace nada Se sube al escenario A cantar Parrafada Su métrica Estética Diabética No sé guachou Tómese una Energética Yo sé que voy a ganar Lo mío es normal Yo no me creo Por salir En un promocional Yo me lo gano Por honesto Si brota Yo demuestro Mi talento Bajo este cemento Salió El rapero Si pocho Yo hago lo que quiero Sigue mi razón Raperos de cartón Dice ser real Y era un simple maricón Yo lucharé Jamás me detendré Yo lo hago con fluidez Raperos MC Lo mío es vida Lo mío es guila Y tu maldito perro Lávate la axila De hace tiempo Yo tenía ganas de contarte Lo que en mi corazón En el instante Vengo a demostrarte Esto no es un amor De maleante El destino dijo Que tú eras para mí El destino me dijo Que yo estoy aquí Para hacerte feliz No te voy a dañar Yo voy a estar ahí En todo momento Pa' hacerte feliz No dudes que no te quiero Porque contigo soy feliz Yo estoy aquí El destino me llevo Hacia ti Yo Quiero ser tu grande Vente conmigo en el instante Tú eres mi amor La que el hombre Deseate Yo vengo para darte amor No tengas miedo Que esto no será una ilusión Tú eres mi bendición de Dios Y no reclamo porque soy feliz Al lado de tu corazón Eres tú Eres tú La mujer que yo esperaba Eres la princesa Que de cuentos de hadas Llegaba La que me conquistaba La que con un beso Me hablaba Me hipnotizaba Me enamoraba Mi amada Yo quiero darte alegría Y amor Para entregarte Mi mundo Una sonrisa Y mi corazón Por eso te digo Todo lo que siento Mi amor Porque tú eres mía Eres mi bombón Es que el amor Nos tocó Eres tú mi vida Eres mi corazón Eres una bendición De Dios No reclamo Porque contigo Soy el mejor El destino llegó Si a los dos Y nos hipnotizó Y nos enamoró No reclamo Porque soy feliz Con tu corazón Una bendición De Dios Ay no Oh 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 no Yo soy feliz Contigo Mi amor Valor Oh 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 Soy feliz Contigo Mi vida En cada sonrisa De tu boca Me enamoro No importa Que el dinero Ni la plata Me enamoro Todo lo que siento Te lo expreso Mi tesoro Amo Cuando hablamos De lo nuestro Lo valoro Siento y quiero Que lo nuestro Nunca vaya a terminar Entiéndeme Mi vida Que siempre te voy a amar Como amigo Fue el comienzo Pero aún yo no lo entiendo Tu boca Tus ojos Son mis pensamientos Son mis pensamientos Eres mi universo Te cuento Todo lo que siento Lo tengo aquí adentro Eres mi universo Te canto estos versos Porque eres la princesa Que más pienso Y la que tengo aquí adentro Yo Te cuento este versos Te cuento este versos